Aquí hay lombrinaza, pero si uno tiene gallinaza. Sí, claro, son materias orgánicas. ¿Qué estábamos diciendo, chicos? ¿Qué se debe traer? 50% de tierra, de tierra, de suelo. El 30% como tal de materia y el 20% de arena. Hacemos la mezcla como tal, el proceso de tamizaje o filtrado, llenamos las bolsas para hacer la siembra de las semillas.